Hola, buenos días, soy Aser de Spice Sanar, TocToc. Llamo a este encuentro de almas, este encuentro de hermanos, de hermanas, que compartimos una claridad, un viaje, un tramo del viaje, donde queremos tener claridad, no solo mental, no solo emocional, sino de quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, para qué hemos venido, para qué los eventos que nos están sucediendo en nuestras vidas, cada una con un tono, con un color, coge tu mapa natal, ponlo encima del mapa de cada día, acostúmbrate a ser tu propia guía, a ser tu propio maestro, a conectar, porque ya no es que te tengas que ser tu maestra, es que ya lo eres. Simplemente a veces desconocemos. Yo siempre propongo a la gente con la que trabajo que puedes mirar mi página web, por favor, www.astroterapiasanal.com o aquí en el canal de YouTube, todo lo que yo voy lanzando siempre le propongo a la gente que aprenda a autoconocerse y a autodirigir su propia vida. Nadie mejor que tú para traducir lo que sucede en ti. Los astros nos dan pistas, nos da luz, son cuerdas, que yo te nombro, que nos van moviendo a veces con mucha tensión, otras veces de manera muy fluida, muy fácil, con líneas muy verdes o azules, según la aplicación que uses de astrología, otras veces son líneas rojas. Y como dice la palabra, hay líneas rojas que te están marcando unos límites o situaciones heredadas, situaciones heredadas que no pudieron ser finalizadas. Yo te voy a nombrar esto siempre. Mira, el amor, todo lo que nosotros vivimos, tiende a finalizar, tiende a completarse, tiende a cerrar ciclos, tiende a ser resuelto. Y nosotros acompañamos con amor esto que hemos recibido. Recibimos información que en su día quizá no pudo ser resuelta, no pudo ser elaborada. Por eso estamos atravesando estas aguas, las primeras aguas del mapa, el signo de cáncer. Estamos atravesando una navegación que tiene, yo creo que más facilidad que otros años, con ese Plutón en Capricornio haciendo la oposición a todo lo que pasaba por allí, acuérdate, que han sido 15 añitos de Lala, 13, no me acuerdo. Nunca me acuerdo exacto de los números, pero tampoco importa. Lo importante es que ya fue, ya fue, ya fue, por Dios, fuera, fuera. Ya pasó, ya pasó. Ahora está volviendo, tú sabes que está retrogradando y va a tocar unos minutos del grado 29 y enseguida, va a ser dos meses, de septiembre a noviembre, y vuelve otra vez ya al cero de acuario, desde ahí activando otra vez nuestra nueva vida acuariana, nuestra nueva humanidad, nuestra nueva comprensión, nuestras nuevas adaptaciones sociales, colectivas, a una nueva forma de vivir la humanidad y que son necesarias. Y estar allí Plutón, ahí sí que va a estar 20 años larguitos, bueno, deconstruyendo, pasando la apisonadora que él suele pasar, con todo esto que ocurre, tú tienes que mirar qué tienes en acuario, qué tienes en leo, para saber qué se va a mover. Yo siempre te voy a decir que la última palabra no se la des a los astros, recuerda. Igual esto te suena raro que te lo diga una persona que trabaja con astroterapia, pero es que precisamente por eso te lo digo, porque trabajo de verdad con astroterapia. La última palabra no la tienen ellos, la última palabra la tienes tú, tú. Claro que no es magia, claro que no es fácil, cariño, eh, date cuenta, que aquí venimos a hacer un puntito de trabajo de consciencia. Entonces ahí tú tienes la última palabra si eres consciente y te tomas en serio, te responsabilizas de tus procesos. Pues coge tu mapa y de manera creativa, antes de que llegue Plutón a tocar nada de tu carta, mira a ver tú si hay algo de esas, ¿qué tienes ahí? Lo primero, ¿qué carpetas te ha dejado ahí tu clan? ¿Te ha dejado la carpeta Venus? ¿Te ha dejado la carpeta Sol? ¿Te ha dejado la carpeta una Sol? La elegiste tú. Todas las demás, sobre todo los transpersonales. Entonces, Urano, Neptuno y Plutón, ¿tienes algo allí? Si no los tienes, igualmente allí en Acuario o en Leo, porque cuando pasa Plutón, todo lo que haga cuadratura con Acuario, todo lo que haga oposición, o sea, se Leo, todas estas partes de ahí que van a estar en cuadratura, y luego también todas las que hagan sextilo trino, pues también se va a mover todo. Entonces, ¿qué hago yo con todo esto? Pues me preocupo por saber si hay algo ahí que quedó inconcluso, no resuelto. En mí qué capas de memoria siento que están levantándose, porque las capas de memoria vamos atravesándolas poco a poco y se van levantando cuando tú estás dispuesta, cuando tú estás disponible, ¿vale? Mira, recuerda esto. El pasado es como la caja negra de un avión. Pase lo que pase, está igual, está a salvo, está perfecto, está impoluto. Lo único que podemos hacer nosotros con el pasado es transformarlo. Eso, y eso es una buena noticia, nos llega tal cual, pero podemos transformarlo. Entonces, ¿qué hacemos en astroterapia? ¿Qué hago cuando acompaño gente? No me quedo solo con el mapa. El mapa solo es, no es el territorio, recuerda, el mapa no es el territorio. El mapa es solo la posibilidad de que hay determinadas situaciones que puedan darse en ti, según tu mapa y según los tránsitos, de una manera o de otra. ¿De qué va a depender siempre? Se te lo van a decir todos los buenos astrólogos. De ti, de ti, de cómo tú te haces cargo, de cómo tú te responsabilizas, de cómo tú tomas eso de manera voluntaria, antes de que el tránsito te fuerce, antes de que venga un evento que nos fuerza, porque nos está salvando la vida. Tú ya lo sabes, siempre que hablo de Plutón te voy a hablar lo mismo. Nos salva la vida Plutón. No es tu enemigo, no es ningún maléfico. La palabra maléfico te la explican todos los vídeos. No te la voy a volver a explicar. Ya sabes de qué va el tema. ¿Va? De que si tú no te has dado cuenta o no has querido porque te has sentido más cómoda, aunque nos parezca absurdo sufrir y decir que es más cómodo sufrir, si nos hemos sentido más cómodos en esa actitud donde no nos hacemos responsables, pues entonces llega un momento que la vida fuerza, fuerza. Hay un evento, hay una situación que te fuerza a que te des cuenta. Entonces, lo mejor es que tú te conozcas, que hagas tu propio trabajo de autoconocimiento, que hagas tu terapia, que hagas tu yoga, que hagas tu meditación, que conectes con tu ser superior, con la parte interna que hay en ti, que Urano, Neptuno y Plutón te la van abriendo año a año, pues cada siete años, cada catorce, cada veintiuno, cada veintiocho. Ahí está Saturno también, pero bueno, pues todos los movimientos de Urano, que son catorce años, quince años Neptuno, van coincidiendo Urano y Neptuno, más o menos, siete años Neptuno en un signo, catorce, quince, perdón, he dicho Urano, siete años en un signo, quince Neptuno, veinte, trece, dependiendo porque Plutón va a su... ¡Uh, bola! Muy caótico. Entonces, pues bueno, ahí vamos aprendiendo a través de esos movimientos, que son vinculados con nuestra edad, con nuestros límites humanos de juventud, madurez, vamos aprendiendo que la vida son ciclos y que necesitamos ir tomando conciencia de que en estos ciclos nuevos hay cosas que quizá en la infancia no podíamos hacernos cargos de ella, pero ahora sí, ¿vale? Entonces, estamos atravesando grado veinticinco ya de cáncer, estamos atravesando esas aguas donde tú habrás podido reconocer qué se mueve en ti, qué hay en ti que te duele. Estamos atravesando las primeras aguas que son memorias de familia. Esto que te acabo de explicar, la caja negra del avión llega intacta, pase lo que pase, llega intacta, está tal cual. ¿Qué podemos hacer nosotras? Transformarla. Podemos acompañar. En nosotros siempre hay un impulso a que las cosas se acaben, se cierren, se finalicen. Sí, que los ciclos hay como una necesidad, la vida te empuja y eso es una dinámica propia de la vida, que empuja a cerrar, empuja a finalizar, a culminar, que no me salía, a culminar las cosas. Entonces en ti hay unos impulsos que ahora en estas aguas cancerígenas, aunque suene tan feo, de cáncer, en estas aguas primordiales, en estas memorias, hay un impulso innato donde sientes que hay cosas, aunque no te gusten a veces, que tienden a buscar un fin de ciclo. Me he quedado ahí. Un fin de ciclo, un cierre, una culminación. Es como, esto lo explica muy bien Adriana Wortmann, que me encanta, dice, pues es como, son pulsiones que también están muy relacionadas con Plutón. Hay una pulsión en ti, como la pulsión sexual, que cuando empiezas busca una culminación, busca un fin, busca un cierre, busca llegar a un final, llámese orgasmo, llámese cierre de ciclo, llámese elaborar, honrar, respetar, incluir, integrar a los excluidos del clan. Entonces, claro, cómo no vamos a estar ahora sintiendo en estos 25 grados de navegación que llevamos, que ha pasado Mercurio, que ha pasado Venus, que ellos ya están en Leo, que tú notas que ya hay una fuerza leonina ahí liderando, intentando liderar la vida desde otro lugar. Entonces, ¿qué ha pasado con estas aguas? ¿Dónde está este sol en grado 25? ¿Tú qué estás notando? ¿Tú sientes que hay esa pulsión en ti de culminar procesos en tu clan que no se culminaron en su día? ¿Cómo lo sé? Pues mira, evidentemente con los síntomas de tu vida. Síntomas corporales en cáncer, 20.000. Yo, todos los años, antes, ahora ya cada vez menos, afortunadamente, que me voy trabajando y me voy conociendo mejor y voy haciendo mi buen trabajo de disciplina y responsabilidad de cómo ordenar esta energía que es caótica porque es mucha. No es mala. El mes de cáncer es malo, el mes de Leo es malo. No, solo que hay mucha energía. Y cuando hay mucha energía, si no estamos muy conscientes, si no hacemos nuestro trabajo disciplinado, lo que ocurre es que, bueno, pues podemos caer en torpezas por la cantidad de energía que hay o meter la pata o dejarnos llevar por esa fuerza que a veces es un impulso que puede ser muy bueno o muy negativo, muy violento, dependiendo de cómo estés tú. Por eso te digo que cada uno tiene que mirar su propia carta. Entonces, pues ahí tenemos que coger esto, decir, hay mucha energía, hay mucha. O sea, ¿cómo hago yo para encauzar mi energía? Hago meditación, hago natación, hago deporte, hago... Yo todas estas cosas me parecen buenas, todas las que te he nombrado. Natación, deporte, meditación, yoga, pilates, todo lo que hagas que te ayude a conectar con tu cuerpo y a tirar el excedente de energía. El excedente. Claro, la energía no tiene por qué ser solo física, puede ser mucha energía mental, va a depender de tu mapa, va a depender de qué tienes tú en cáncer. Si tienes un mercurio en cáncer, pues vas a tener mucha energía ahí que vas a decir, ostras, es que mi cabeza va a un nivel y encima recordando cosas de la familia, siempre con un mal rollo de recordar errores, de recordar duelos, de recordar dramas, porque claro, cáncer, es como que si te dejas llevar por la energía cáncer, es un drama queen, por favor. Y entonces la persona está totalmente abducida por unos recuerdos y por unos dramas que no permiten que despegue ese avión de esa pista de aterrizaje. Entonces, pues bueno, ahí hay que hacer un trabajo, querida, querido. Cada uno tiene que conocerse. Las personas que te acompañamos, sea este, el otro, aquella, la herramienta que más te ayude, no te va a decir nunca qué tienes que hacer tú. El buen acompañante nunca te lo va a decir. Los buenos acompañantes te van a ayudar a que tú te conozcas y que las tomas de consciencia sean tuyas. No te va a decir, mira, date cuenta de esto así, de esta manera, ¿no? Porque eso no lo sabe nadie, solo lo sabes tú. Entonces hay un momento donde hay un clic y dices, wow, ahora lo he entendido. Esa toma de consciencia es la que nos lleva a evolucionar y a salir quizá de ese puerto drama queen, ¿vale? Entonces, salgamos. Acuérdate, márcate un fangoria. No quiero más dramas en mi vida, ¿vale? Márcate un fangoria. Cuando te sientas muy drama queen, márcate un fangoria. Te pones la canción, la bailas, la cantas, sales, haces lo que sea. No, no, ya está bien de dramas. Solo comedias entretenidas. Ya está. Elijo yo. Esas son las partes del adulto donde yo acompaño a la gente a que tome su determinación, su decisión y que elijas tú. No hay un determinismo en el cielo. No hay nada predeterminado. Hay unas pulsiones, hay unas tendencias, hay un mapa heredado, insisto, heredado, porque hubo cosas que no se solucionaron. Entonces, lo que a ti te llega en estos 30 grados, si has estado un poquito atenta y te conoces un poquito y haces trabajo sano, interno, te habrás dado cuenta que en ti hay una pulsión como de culminar cosas que no se pudieron culminar en tu clan. Imagínate que ha habido un duelo no cerrado o que ha habido situaciones de violencia de género no cerradas o que ha habido situaciones de... Porque, claro, es que son las primeras aguas. Entonces, son las memorias que a través de mamá se han instalado. Es una información que llevas instalada en tu membrana que tú no ves, energética, campo, cuerpo, emocional, que está contigo. Te está pre... A ver cómo lo expreso, pre no. Te está como influyendo de una manera que tú todo lo interpretas desde ahí. Claro, el trabajo es salir de esa membrana, de esa capa, de ese campo mórfico que llamamos en constelaciones arcaico a un lugar adulto. Entonces, inevitablemente nacemos ahí, recibimos ese campo de información, recibimos todo ese drama queen, o no, dependiendo de cada uno como tenga su signo de cáncer, pero recibes mucha información y eso te configura. A partir de esa configuración empieza la vida. Y a partir de ahí, pues, empezamos a trabajar cosas porque sentimos, pasan cosas, hay momentos donde eso llega a un nivel cumbre y dices, es que no puedo, es que este síntoma es tan heavy, puede ser la alimentación, porque claro, es cáncer. Pueden ser mis problemas con mamá o mis problemas con papá o mis problemas familiares o mis problemas con vecinos o mis problemas con... Dependiendo si es... Claro, aquí estamos en la casa 12, es Géminis. Entonces, ahí hay algo del pasado que vuelve. Y siempre estamos con historias que parece que se repiten en bucles infinitos. Es como el día de la marmota hasta que llega un día que decimos, mira, ya está, ya no quiero más marmotas. ¿Sí? Y entonces te pones en serio, buscas a un terapeuta, empiezas un camino, empiezas a leer... Lo primero que viene son siempre las terapias alternativas. Esto forma parte. Entonces empiezas con el Reiki o empiezas con esto, o empiezas con lo otro, luego viene el Enneagrama, luego viene tal y así. No estoy diciendo que sean menos ni más. Simplemente es un camino, escalón, escalón, hasta que llega un día donde conectas de una manera muy clara, que eso fue para mí las constelaciones familiares, conectas de una manera muy clara con una información que antes no tenías. Entonces esa información es la que te permite tomar una decisión de adulta. Vale, yo he recibido unas pulsiones, un empuje a culminar cosas que mi clan no pudo. Somos nietas y nietos de la guerra civil. Mira si hay dramas que nos han llegado en esa caja negra del avión, tal cual. No para que tú repitas, que eso es lo que... Ese es el click de la cuestión más importante. No estamos para repetir, estamos para culminar, para cerrar ciclos. Esto es la astrología, esto es la teoría de sistemas, esto es las constelaciones familiares, esto es la buena terapia. Cerrar ciclos. ¿Cómo hacer? Pues cerrándolos. Siempre hay un primer paso, darme cuenta. Elijo mirar ahí, elijo mirar a esta pulsión que está empujándome constantemente, pues porque a lo mejor es un problema que hay tantas posibles dinámicas, un problema de relación de pareja. Yo acompaño parejas y ya te digo yo que tela marinera. Todos tenemos ahí un tantito de esa agua natal que no está bien elaborada aún. Todo el mundo, aquí no se libra ni la macarena. Todos tenemos ahí aguas que nos han llegado, nos han traído una información que no está elaborada. Entonces, pues bueno, ha habido de todo en nuestros pasados, en nuestros árboles. Ha habido familias que se han casado por la fuerza, porque se han quedado embarazados, porque necesitaron sobrevivir, porque les obligaron, porque tantas cosas y tantas dinámicas que recibimos de papá y mamá como primera pareja de nuestra vida, que si no las resignificamos, estamos repitiéndolas. Estamos repitiéndolas. ¿Cuántas veces te encuentras con parejas donde lo masculino en la mujer ha quedado minimizado, ninguneado? Y entonces dices, ¿de quién no habla esta mujer en su clan? No nombra nunca al padre, no nombra nunca al abuelo, solo habla de la madre, los problemas, las cosas, la madre, todos son mujeres, todos son hijas, todos son... Hay mucho femenino y lo masculino, como cuando le das a minimizar la pantalla, se ha minimizado lo masculino. Entonces se casan con un hombre y acaba ese hombre minimizado en su matrimonio. Entonces llegan a la relación, llegan a la terapia de pareja y te encuentras con que, bueno, pues es una pareja donde lo femenino ha minimizado lo masculino. Y ahí, si no se dan cuenta, pues están todo el rato repitiendo procesos donde eso es el filtro que está en su vida cotidiana. Por eso es tan importante. Es mi vida cotidiana. Si no me tomo responsabilidad de esto, estoy repitiendo un proceso que ni siquiera me doy cuenta. Que esto viene de la abuela, de la bisabuela, de la tatarabuela. Son las aguas en las que yo nazco. Si no pongo luz, consciencia, disciplina, responsabilidad, seriedad y voluntad de ser feliz. Que para eso venimos. No para repetir, ¿eh? Venimos para ser felices, ser plenos, para culminar. ¿Por qué se está repitiendo esto, cariño? Perdón. Pues se repite porque el amor, el amor, porque esto es lo más bello de las constelaciones familiares, el amor trae estas cosas de la caja negra para que las cerremos. Para que las cerremos. Para que queden resueltas. Para que queden... Para liberarte a ti. Eso es Plutón. Y eso es Urano. Urano. Esa parte de liberación tan potente. Ahora mismo haciendo un sextil a... a... a Neptuno. Pues todo lo que toca a Urano lo electrica, lo potencia, lo magnifica. Toda esa vida espiritual que estamos cerrando en Pistis. Que estamos cerrando. No nos quedemos con Neptuno y con Pistis con el romanticismo, el idealismo, la parte de... me he montado una película y luego era falso, he idealizado, he romantizado... Esas son capas muy superficiales Neptunianas. Vamos a lo profundo de Neptuno. Neptuno es esa parte de tu divinidad interna y más estando en Pistis, que es el cielo. Es el cielo. Es el lugar donde te encuentras con lo más puro que hay en ti. Cerrando ese ciclo para iniciar uno nuevo. Entonces, Urano tocando Neptuno pues te va a electrificar, magnificar esa espiritualidad. Si en ti, claro, no está integrado, si en ti lo único que hay de contacto con la vida espiritual es las películas que te montas en la cabeza, pues entonces, claro, Neptuno para ti va a ser un peliculero. Va a ser, pues eso... Algunas cosas que oigo por ahí que dices, ya, cariño, pero es que Neptuno todo lo que es el astral es que es perfecto, es puro, es divinidad, es parte, es parte, es parte de la creación necesaria de tu humanidad. ¿Cómo va a ser solo idealizaciones? Por favor, quitemos eso, borremos esas lecturas tan superficiales de los planetas. Busca en tu corazón tu verdad más profunda, tu deseo más profundo, tu pasión más profunda, tu ansia, tu anhelo más profundo. Ahí empieza Neptuno. Cuando le quitamos el velo, aparece la profundidad espiritual de Pistis, aparece la profundidad de Júpiter y de Neptuno, ambos conectándote a ti con tu ser superior. Entonces, imagínate el Urano electrificando esto. guau, qué maravilla, permítelo, permítelo, conecta. Claro, si nos quedamos en una vida superficial donde todo es materia, donde todo es, no, lo único que vale en la vida es el dinero, es las propiedades que tengas, es el sexo, es lo que hago con mi cuerpo, es presumir de cuerpo, madre mía, yo es que no me atrevo a veces a mirar YouTube, los cortos y tal, porque hay unas barbaridades, que fíjate que yo no me he escandalizado de nada, pero es como unas barbaridades de presumir todo el rato un señor de 50 años enseñándote estas son mis abdominales, tú dices, ah, a mí qué me importa qué abdominales tienes, qué barriga tienes, si tienes barriga, si tienes chocolatina, si tienes, qué tienes, a mí no me lo enseñes, ¿para qué me enseñas? Pues eso, pues porque las personas, como os acordáis de aquí no aquí en viva, decían, no toques, ¿por qué tocas? No me enseñes, ¿para qué me enseñas? ¿Yo para qué quiero ver tus abdominales? Pues no hay más obsesión que mostrar abdominales, ay, el 6, el 3, no sé, hay unos rollos, bueno, bien, vale, no estamos juzgando a nadie, no estamos criticando a nadie, simplemente hacemos una interpretación y una lectura de que estamos en una sociedad muy hedonista, donde si solo lo único que existe es tu cuerpo y es el valor que le da tu cuerpo a tu vida, inevitablemente, pues hay una falsa lectura de la interpretación de la realidad, falsa, pequeña, e incompleta, claro, falta mucho ser tuyo, en tu alma, es tu alma, falta que abras tu corazón y que comprendas, es un proceso, no pasa nada, no os creéis que por hablar así estoy criticando a nadie, no, lo digo así para que nos ríamos un poco, porque a veces es necesario un poquito de autocrítica y de humor en nuestra sociedad, pero todos estamos en el proceso que estamos, yo también he tenido 18 años y en aquella época no habían abdominales, te digo yo que ni de coña, pero bueno, presumíamos de otras cosas, presumíamos de juventud, presumíamos de la pinta que llevábamos que era la imagen, era el todo, cuanto más parecieras un cantante inglés en aquella época es que era así, todo, entonces bien, lo entiendo, todos tenemos procesos y etapas, pero yo lo nombro para que vayamos incorporando nuevas etapas en nuestra vida, ojalá, ojalá y las personas que están todavía en un nivel de conciencia muy materialista, material girl, puedan abrir a través de encuentros con vídeos o con retiros o con meditaciones y hacer un espacio, una parte muy importante de tu vida que es tu alma, eso es Neptuno, es sextil hoy con Urano y además haciendo sextil también con Sol y Trino con Neptuno, Sol hace Trino con Neptuno y sextil con Urano, o sea que hay un triángulo fluido de color verde o azul según tu aplicación, un trino de agua, un sea un trino de agua, sí, entre Cáncer y Pistis haciendo un sextil con Urano en Tierra, en Tauro, entonces que maravilla que podamos usar esto a favor nuestro, perdona que es que hace mucho viento y me da la impresión que se me va a salir volando la gorra, que podamos usar esto a favor nuestro reconstruir una nueva humanidad pues con más valores, porque estamos hablando de Tauro, aquí el que está en medio el dispositor es Urano, entonces ahí ¡pam! abriéndose por un lado a esa información espiritual tan necesaria, tanta alma que necesitamos incorporar a nuestra vida y por otro lado a tu consciencia que está atravesando además una zona que como te estoy nombrando en este vídeo todo el rato tiene mucho que ver con la memoria y la información que tú has recibido del clan, entonces si sientes para volver un poco y cerrar, si sientes que hay un hay un impulso de cerrar ciclos, de dejar de repetir patrones, de culminar procesos que tu clan no pudo, no supo, no tuvo como tienes tú hoy la oportunidad que estamos teniendo con este siglo XXI, con este 2024 que hay 20 millones de vídeos gratis que te informan, que te ayudan, que te acompañan en tu proceso de sanación interna, imagínate si antes no se pudo hacer, tú has nacido para hacerlo en esta etapa de nuestras vidas, si estamos aquí es para culminar lo que nuestro clan no supo o no pudo, conecta con ese agua, conecta con esa información y recuerda que si lo acompañamos con amor, si lo acompañamos con amor, se cierra. Lo que hemos recibido en la caja negra, aunque esté intacto, se puede transformar si es acompañado desde el amor. Si no entiendes mucho, te invito a que me contactes, que miremos, porque hay muchas dinámicas que son solo personales, no se pueden generalizar. Yo soy de los que digo siempre, igual que tu salud no se puede generalizar, tu salud espiritual, tu salud emocional, tampoco. Un buen terapeuta no generaliza, no generaliza. Busca dentro de tu propio clan, de tu propia dinámica, de tu propio campo mórfico, de tu propio mapa natal, cómo acompañarte exclusivamente a ti. Ya está. ¿Vale? Esta es para mí la buena terapia. Espero que pases buena semana. Nos veremos el domingo, que los domingos son de Luru. Ay, por cierto, no nombro a mi propia, a mi Venus querida. Los miércoles son de Venus y se me había olvidado nombrarlo. Como no estoy en Valencia, pues se me olvida. Pero estoy aquí y la nombramos igual. Entonces, el domingo tenemos la luna llena, o sea, la lunación. Hablaré de ella el domingo. ¿Vale? Creo que con todo esto que estamos cerrando de cáncer, es buen momento para poner foco no solo en la lunación, que es una luna llena, por lo tanto, va a ser muy emocional, sino en todo el proceso previo. Acuérdate, las cosas se preparan antes. No te esperes, no procrastines, prepárate, prepárate para esta lunación. Y además, es una lunación que es un poco especial, porque es la segunda y va, está a caballo. Es un puente. Empieza en Capricornio, pero a la hora ya es acuario. Es una luna que de repente a las diez y media de la mañana es la conjunción partil, pero a las once y veinte ya es acuario. Entonces, sigue estando la luna llena. Va a tocar aquí y acá. Y encima, tocando ahí a full, a Plutón, para acompañarnos en ese proceso de soltar todo aquello que nos estaba haciendo daño. Entonces, bueno, despedirnos, cerrar ciclos, culminar ciclos desde el amor. Ese es el objetivo. Que pases feliz semana.